Hola amiguitos, el día de hoy vamos a preparar un menú para el día del niño Vamos a hacer mini banderillas con papas a la francesa con diferentes formas Los ingredientes que vamos a necesitar son Salchichas, agua, harina para hot cakes, papa Lo primero que vamos a hacer es partir las salchichas a la mitad Ahora vamos a hacer la masa para nuestras banderillas Primero le vamos a echar la harina y de poco a poco le vamos a echar el agua No nos tiene que quedar liquida al que ni espesa Y le echamos un poco más de agua Y ya que tenemos lista consistencia vamos a prender nuestro estuvo Ahora le vamos a echar aceite Y ya que está nuestra masa lista vamos a cubrir nuestra salchicha Ahora le vamos a echar el aceite Ahora le vamos a echar el aceite Y ya que está listo Y ya cuando esté de los dos lados lo vamos a poner en un recipiente con sus billetas para que absorba el aceite Ahora vamos a pegar nuestra papa Ahora vamos a pegar nuestra papa en aminas delgadas Ahora la vamos a cortar Ya que nuestras papas están listas las vamos a poner en un papel absorbente Y le vamos a echar un poco de sal Y ya que nuestras papas están listas las vamos a echar un poco de salchicha Ahora vamos a ponerlas en el plato Ahora le vamos a echar catsup Bueno amigos espero que les haya gustado esta receta No se olviden de suscribirse y darle like Adios Gracias por mirar Si te ha gustado el video dale like y suscríbete